Fue ella quien se la puso, fue ella quien se la puso, ella misma se la puso Yo solo me he hecho unos cuantos retoquitos, digo así, sabes qué Y desde ahí quedó como la retoquitos, me acuerdo que puse eso como en historias de Instagram, ese bite que lanzó De esta manera Rodrigo González recordó con cariño el día en que bautizó a Janet Barbosa como la retoquitos Además que te inspiraste prácticamente porque ella misma un día dijo No, yo solo me he hecho unos retoquitos, ¿correcto? Fue ella quien se la puso, fue ella quien se la puso, ella misma se la puso Pero cuenta el chisme peluchín No, 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 estaban hablando, estaban haciendo un panel y tú sabes que ella salió nunca No, no, eso, qué horror, ella nunca Yo solo me he hecho unos cuantos retoquitos, digo así, sabes qué Ahora todo tiene sentido Apagué la tele en ese momento porque nunca había visto algo igual, de la cara para decir eso, ¿no? Y desde ahí quedó como la retoquitos, me acuerdo que puse eso como en historias de Instagram, ese bite que lanzó Este sí que fue un buen record, Aris Y pensar que todo esto inició después de que Brunella Horna le enviara este dardo a su compañera de magazine No, pero si critica y dice que no era yo ¿Te mandarías, te mandarías al doctor Brunella? No, ese es de ridícula, que quieren demandar a alguien por ponerle un apodo Como vemos, Rodrigo celebró las palabras de la novia de Richard Acuña Me acaba de caer un poquito mejor la lunera Ahora las palabras de Baby Brunella van cobrando sentido Por otro lado, Rodrigo recordó que la palabra retoquitos estaba vetada ¿No te acuerdas cómo dijo que era una palabra vetada? ¿Te acuerdas que en un momento también la Ete, la faricelita, fue la que le dijo Hay una parte en la que le dice No, 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 esa palabra recuerden que aquí está prohibida ¿Te acuerdas cuando alguien dijo la palabra retoquitos? Pero qué bueno está el raje Oye, es lo más benevolente Total Es lo más benevolente Y Naís, ¿y qué te puedo decir? Hasta cariños Exacto Cabe recordar que la propia Janet en algún momento Aseguró que el polémico término era su preferido Arreglitos, porque no puedo decir otra palabra No, retoquitos, retoquitos, arreglitos ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Recuerde, recuerde que Recuerde que la da Entonces, ¿por qué quiso demandar a Peluchín? Digo nomás Fue ella quien se la puso Fue ella quien se la puso Ella misma se la puso Yo solo me he hecho unos cuantos retoquitos Digo así, ya, ¿sabes qué? Y desde ahí quedó como la retoquitos Me acuerdo que puse eso Como en historias de Instagram Ese byte que lanzó ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video No te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal Activando la campanita Para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!